Música Arrrabe 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 내 다란 no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bienes. Ah, dito pala yung ano ng Aldrin o. Bienes. Don Aldrin. Malapit na ba? Terminal. Malapit na tayo sa binya. Malapit na ba? Yay, malapit na. Malapit na ba? Malapit na ba? Malayo pa. Bawal si mangyay. Bilya, Bilya. Bilya ba? Parang ang bagay dito na kapag-a-a-a-a-a-a-a-a-a. 8 kilometers. Pero sana ba tayo sa Bilya? 8 kilometers. Pati sa 8 kilometers. Nang bilis-bilis ko. Punting bilis ko. Malapit na ba? Malapit na. Malay. Malapit na ba ba tayo? Malapit na. Malapit na tayo? Malay. Ano ba? Diba ako makakakita ng Saita Bilya? Malapit na. Malapit na. Ay, Bilya na doon kayo. Malapit na. Ayyan na. Malapit na tayo? Ayyan na ang jeep. Malapit na. Malapit na tayo? Ay, Bilya. Malapit na. Malapit na. Malapit na tayo? May Bilya niya. Malapit na, malapit na. Lapit na ng Bilya ko. May nung Bilya ko. Malapit na. Malapit na. Malapit na. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se acuerdan? ¡Malapit! ¡Ahí está la vila! ¡Tingí este que se acuerdan! ¡Malapit! ¡Tingí este que se acuerdan! ¡Ahí está a poste! ¡Pilomía! ¿Pilomía? ¿Pilomía ya? ¡Pilomía! ¡Malapit! 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 ¡Malalo pa! ¡Malalo pa! ¡Tatalon siya! ¡Malalo pa! ¡Malapit! ¡Hasta luego, ha! ¡Galit a galit! ¡Internet, ha! ¡Malapit! ¿O es más allá? ¿Malayo? ¿Lasok? ¿Malayo? ¿Malayo pa' la hora? ¿7.4 kilómetros? ¿Medio malapit? ¿Malapa 700 metros? ¿Bumilangas ya? ¿16 entre 16? ¿16 entre 16? No. Tu eres una mujer. No, no. Nada. Estamos en el lugar. Estamos en el lugar. Estamos en el lugar? Estamos en el lugar. ¡Ahhh! ¿Estás emocionado? No hay mucho más. ¡Escited! ¿No te gusta? No te gusta. No te gusta. No te gusta. ¿Dale? ¿Dale? Aquí. Yung may anak ang mapa. Feels like. Sinasundan ko, Finn. Bata nga ako. Tapos, pag yiwang-giwang tayo dumami. Tapos, lagunik tayo. Pag yiwang-giwang. 5 minutes na lang. Buksak naligili sa babae ang kapa. Pag-usap na lang. Bakit may ha-ha dun? Bakit may ha-ha? Alin nang may ha-ha. Ayun na. Mayroon. Mayroon. Bakit ito mataho? Mayroon. 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 May nakikita na ako mga gubat. Hala, malapit ka. Malapit na tayo, no? Sabihin mo pa, malapit na tayo. Malapit na tayo, di ba ba? Di ba pa, malapit na tayo? I'm ready for the school. Iliko ka dito pa. Malapit na tayo. Malapit na tayo. Ay, nalagpas na na lang. Malapit na tayo. In 200 meters, turn left. Yung kait tambok. Kait tambok. Matambok dun pa. Pagdating ka. Oh, matambok na matambok do'n. Bakit? Matambok yun. Tinoturo ni Juan. Turn left. Ay, no, matambok, oh. Matambok, kay tambok. Doe, no, do'n. Ay, no, no. Tende, matambok. Pulo ka kasi matambok, eh. Matambok kasi inaano mo, eh, yan. Kaya ko na, ano. Naliligaw, ayan. Turn left, ah, turn left, ah. Malaglang tayo na baki, ah. Diba, andami pa lang. Di kasi nakikinig. Gulag-gulag-bulaw kasi. Ay, tambok! Tin, 800 meters. Malapit na! Yeah! What's your money? What's your money? What's your money? What's your money? Pakailan niya ka mag-dark niya? Huh? Pakailan niya ka mag-dark niya? Huh? Pakailan niya ka mag-dark niya? I don't know. I don't know. Feeling excited! Oh, oh! Feeling excited! Uhu! Mini-mini-mini-mini-mini-mini! Sana mag-dark niya! Ay, visit ko ngayong bag ko! Alalalala, excited talaga! ¡Ja, ya lo sé! Lo siento, ya se ve el plan. Estoy muy emocionado. Ya está. Cuando llegue, va a la niña la escuela. Me mira la culpa. ¿Cómo que si va a la escuela, por favor? Ah... ¿Te has llamado? Ahí está. No, no, no. No, no, no. ¡Papak, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Valerie? ¿Dónde estás? Alam mo na gagawid mo baladi Yeah, we're here in Villa Philomena Maganda ang view niya dito Ayan Dabing halaman guys San Francisco is here Ayan May Eugenia din Pandakaki 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 ¡Suscríbete! ¡No, no! No, no, no! Bueno, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!